El alcalde de Curití, Ángel Miguel Triana Sánchez, reconoció públicamente que en su localidad hay ciudadanos que difieren de la forma en que se está administrando el municipio. Cita el último caso respecto a la construcción de un monumento que se va a hacer en el parque principal. Así lo explica el alcalde. Una escultura que la gente o algunas dos personas han venido desinformando, malinformando a la comunidad, diciéndole algo que es absurdo, que es unas figuras que se van a quemar una vez termine la Navidad, cosa que es totalmente falsa. Esas son las esculturas que van a quedar ahí por muchísimos años al punto de que tienen una garantía de 20 años. Entonces, si fuese cualquier tipo de escultura no daría una garantía de tanto tiempo. Es una escultura donde se refleja todo lo que somos en Curití, de qué vivimos, cuál es nuestra economía, hacia dónde nos proyectamos, de dónde venimos, porque ahí está reflejado todo lo que se hace en nuestro municipio. El Ejecutivo indica que este tipo de obras hace parte de los diferentes atractivos que se pueden mostrar para impulsar y atraer el turismo. Yo soy un convencido que en la medida que invirtamos en la cultura, esto va a generar progreso, porque el turista va a querer estar viniendo a nuestro municipio. Y no es solo esa escultura lo que vamos a hacer, porque nos vamos a proyectar para que en estos cuatro años Curití se transforme en ese tema, y que sea el municipio mayor visitado de toda la provincia, y por qué no pensarlo del mismo país. El alcalde informó que todas las actividades económicas de la localidad quedan habilitadas a partir de este fin de semana, menos los bares. El sector de pescaderito, que era un sitio que estaba restringido, también va a quedar habilitado, solo que en ese sector sí va a haber ley seca, el toque de queda se acaba, pero la ley seca continúa. Se acaba, digamos, es decir, hacia ese sector y en el tema referente al tema del consumo de licor, pero en el sector de pescaderito sí va a quedar restringido el consumo de licor. Entonces hacia el balneario la gente puede ir en familia a disfrutar, a compartir allá, pero lo que no pueden es consumir licor. El alcalde comentó que la escultura a construirse será de 15 metros de altura y que impactará a propios y visitantes.